Y otra vez, los consolados A la pista el gauchito Gil y para vos Pedrito Fernández Ahí en la frontera con Paraguay, con la indecita Chiquitita y bonita y ella solita solo se consuela Ahí en la frontera con Paraguay, con la indecita Chiquitita y bonita y ella solita solo se consuela Yo le di mi amor, a cambio de su cariño Por eso los indios, ahora me guardan rencor Yo le di mi amor, a cambio de su cariño Por eso los indios, ahora me guardan rencor Yo le dije así, yo le dije así Que el ministerio argentino, una paraguaya También puede ser feliz Yo le dije así, yo le dije así Que el ministerio argentino, una paraguaya También puede ser feliz Alessandra Ezequiel, ¿te gusta? Estos son los consolados Cuando me esperaba, le grita linda Yo le di un beso Y le dije que regreso porque te quiero yo, vida mía Cuando me esperaba, le grita linda Yo le di un beso Y le dije que regreso porque te quiero yo, vida mía Yo le di mi amor, a cambio de su cariño Por eso los indios, ahora me guardan rencor Yo le di mi amor, a cambio de su cariño Por eso los indios, ahora me guardan rencor Yo le dije así, yo le dije así Que el ministerio argentino, una paraguaya También puede ser feliz Yo le dije así, yo le dije así Que el ministerio argentino, una paraguaya También puede ser feliz Hueva, 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 hueva Rico sabor, cumbia Fe, fe Yo le dije así, yo le dije Ankara Haga, hueva, 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 hueva Siemene, queso, bueno eh Yo le dije así, soy mentira ¡Haga, hueva, hueva, hueva! No estoy ahí, yo le dije así Luego le dije así, yo le dije así Que el ministerio argentino, una parcita Yo le dije así, yo le dije así Te quierolah, huevoor, engrais Lo he gusta otro, quer Res, hele, poppa No estoy seguro, ¿qué, mamá? No estoy seguro, yo le dije así Gracias.